Es que el llamado Triángulo del Norte formado por Honduras, Guatemala y El Salvador es la región más violenta del planeta. Pero en medio del salvajismo de las pandillas hay un pueblo salvadoreño donde reina la paz. Eduardo Alegría López tiene el informe y nos dice cómo ha sucedido. Estas escenas de dolor siguen a la orden del día en la mayoría de los rincones de El Salvador donde operan las temidas pandillas. Aquí familiares lloran la muerte de una joven madre. Es una realidad de la que se ha escapado el pueblo de Tejutla, Chalatenango, en la zona norte del país, donde de forma casi increíble no se reportan hechos de violencia. En lo que va del año, solo una persona ha muerto por esas causas. Todo bien porque aquí es bien sano. Y es que el pueblo de unos 13 mil habitantes es muy religioso, donde los jóvenes siempre acompañan a los padres a las misas. Gracias a Dios somos una población bastante pacífica, muy tranquila, con muchos valores. Pero una de las claves ha sido mantener ocupados a los jóvenes quienes han sido empleados por la municipalidad para actividades productivas y en el ornato del pueblo. Así se han mantenido lejos de las maras. Y también el empeño de nosotros en no pertenecer a grupos delincuenciales. Otra peculiaridad es que con frecuencia hacen convivios como este, donde cocinan las tradicionales sopas y las reparten de forma gratuita, para que nadie sufra de hambre. De esta manera no han tenido que recurrir a la cuestionada tregua entre pandillas porque simplemente no hay pandilleros. Una fórmula que otros municipios quisieran imitar. En Tejutla, El Salvador, Eduardo Alegria López, Noticiero Estrella TV.